Bienvenidos a E-Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos como probar el relay del aire acondicionado. Para comenzar, los terminales de un relevador son el terminal 87, 30, 85, 86 y 87A. Comenzaremos probando nuestro relevador con el multímetro. El multímetro lo vamos a poner en la escala de 200 ohms para medir la resistencia. Ahí está listo. Entonces enfocamos ahí. Bueno, primero vamos a medir la resistencia entre 85, que es este de aquí, y 86, que es este de acá. Y nos debe de dar un valor entre 50 y 100 ohms. Entonces, ponemos una punta en la terminal 85, y la otra en el terminal 86. Nos debe de dar entre 50 y 100 ohms. Vemos que nos está dando 86.4 ohms, .3 ohms. Por lo tanto, está dentro del rango. Pasa esta prueba. Ahora, vamos a medir la resistencia entre la terminal 30 y la terminal 87A. Y no nos debe de dar más de 0.5 ohms. Entonces vamos a medir. Pongo la punta negra en la terminal 30, y la punta roja en el 87A. Y nos está dando... Vamos a estabilizar las puntas. Nos está dando 0.5 ohms. Entonces, está bien. Y pasa esta prueba. Para la siguiente prueba, vamos a necesitar una batería de 12 voltios. Vamos a necesitar dos caimanes. Un caiman lo vamos a conectar al positivo de batería. El segundo caiman lo vamos a conectar al negativo de batería. Ahora, una punta, la vamos a conectar en el 85. A ver, no me ha puesto. Ahí está conectado. El 85. Y ahora la siguiente. En el 86. Ahí se activa la bobina. Y vamos a realizar la medida de resistencia con el multímetro. Entre la terminal 30 y la terminal 87. Así como está, activada. El multímetro está en la misma escala de 200 ohms. Y... Ponemos la punta... En el 87. Y la otra punta la ponemos en el... En el 30. Y nos debe de dar un valor de... 0.5 ohms. Ahí estoy midiendo la resistencia entre 30 y 87. Y me debe de dar un valor con la bobina activada de 0.5 ohms o menos. Pasa esta prueba. En la siguiente prueba vamos a medir la continuidad entre la terminal 30 y la terminal 87A. Para esto vamos a cambiar el... La escala del multímetro de 200 ohms a continuidad. Ahí está. Entonces... Ya está listo. Pongo una punta en la terminal 30. Que es esta. Y la otra punta en la terminal D en medio. Que es la 87A. Ahí está. Al tocar debe de escucharse un sonido. Y debe de quitarse ese 1 por una numeración. Si hace eso, está bien. Ahí va. Sonido y numeración. Soltamos. Otra vez. Otra vez. Esto quiere decir que nuestro relevador pasa la prueba. Por último, vamos a necesitar una batería y dos caimanes. Vamos a conectar un caimán al positivo de batería. Otro caimán al negativo de batería. Y vamos a tocar entre la terminal 85 y 86. Y se debe de escuchar un clic. Si el relevador está bien. Ahí va. Bueno, entonces esto quiere decir que este relevador está bien. Vamos a probar con el que sigue. También. El último. Por mi parte es todo. Suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!